Y esto es para ti, México lindo Déjame besar tus labios mi nena, déjame sentir tu piel en mi piel Déjame bañar tu cuerpo de besos, vente si dirás muy bien Yo de ti soy un loco enamorado, que dispucha hasta llenarte de amor Convivir contigo siempre he deseado, que nace del corazón Ven, ven, mi nena, te haces mucho bien Ven, ven, mi nena, te quiero ser Ven, ven, mi nena, te guste de amor es bien Ven, ven, mi nena, te voy a esperar a ver Y ahora que tú me has escuchado, sabes lo que yo siento por ti Ven, te invito a que vivas a mi lado, caminas por mi jardín Seremos dos tiernos, dos tiernos enamorados Convivaremos mil cositas de amor Quitaremos juntos un marco iris Conformaremos un nidito los dos Ven, ven, mi nena, te haces mucho bien Ven, ven, mi nena, te quiero ser Ven, ven, mi nena, este amor es bien Ven, ven, mi nena, te voy a esperar a ver Pero que rica, suena gente y mala Alberto Rojas Guapa Ven, ven, mi nena, te hace mucho bien Ven, ven, mi nena, te quiero ser Ven, ven, mi nena, este amor es bien Ven, ven, mi nena, te voy a esperar a ver Cuando te amo, mi nena, mi princesita bella Todo mi amor entero, lo quiero para ti Y nos vamos bailando, conmigo Y nos vamos bailando, conmigo Crepe que sí Ven, ven, mi nena, te hace tiempo que cautivo Me han tenido en la cárcel procesado Que con cadenas y espadas has venido A este pobre corazón que te he entregado No, dile a tu cuerpo, sé que no me juzgué tan severo Me ha aplicado la ley de no tenerte No se conforma con tenerme prisionero Más por quererte me has sentenciado hasta la muerte La sentencia que me ha dado es bastante Va a ser muy bien, en mi Dios la autorizó Y cuando llegue aquel día de realizarse Solo te pido que me tengas compasión Tú me ingrata si me llegas a matar Yo que en tu hijo no me entierres en patrón No te ruego que me lleves a enterrar En donde alegre se encuentre mi corazón Mi testigo amado Hombre de sí Cuánto, pero cuánto duele el alma Cuando se entrega el corazón Sin ser correspondido Ya me despido de ti querida niña Sigo mis pasos con el alma dolorida Triste esperando que me quederás algún día Con esperanzas que no mueren todavía Mujer y nada si me llegas a matar Yo te suplico no me entierres en patrón Solo te ruego que me lleves a enterrar En donde alegre se encuentre mi corazón Mujer y nada si me llegas a matar 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 Así he nacido y nada si me muero Mujer y nada si me muero Mujer y nada si me muero Bailaré con gran detalle Como lo hace un buen sonidero Dale pues mi César Juárez Para lo tuyo, para tu pueblo Que todos gocen, que todos bailen Para que sepan de lo que es bueno Mujer y nada si me muero Ciento, siento, sonidero Mujer y nada si me muero Así he nacido y así lo siento Mujer y nada si me muero Mujer y nada si me muero Mujer y nada si me muero Ay, 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 ay Cien por ciento sonidero Ay, 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 ay Así he nacido y así lo siento Ay, 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 ay Cien por ciento sonidero Ay, 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 ay Así he nacido y así me muero Y vos sos yo Me piensas que ya no me quieres Que ya tienes a otro chavo Que te da dinero y todo Lo que deseas tener Que te paseas en su carro Que en su casa te ha llevado Que se casara contigo Como le hiciste no se Pero que no lo fui Al quererte Te burlaste de mi No, que mala suerte No, que mala mujer No vales nada Tú no sabes querer No, tú no sabes amar Música 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 No menos que voy a llorarte, mucho menos voy a extrañarte Lo que me pasó contigo, tal vez será lo mejor Ya que en este mundo aparece, muy fácil será olvidarme Solo que así como pagas, verás que te pagarán Pero que tonto fui, al quererte, todo te lo di Oh, que mala suerte Oh, que mala mujer, no vales nada Tú no sabes querer, no, tú no sabes amar Si de veras quieres que algún día te quiera Déjate de todo, no causes problemas No busques dinero, lujos que lo llenan Y que con el tiempo será tu cadena Estaba esperándote en el parque Sabía que no ibas a faltar Pensaba cómo poder conquistarte Buscaba las palabras para hablar Y al ver que los minutos se pasaban Mis fotos ya querían verte llegar De pronto veo que tú estás sentada Tan bella, tan bella, tan bella como una estrella brillar Un suspiro dio mi corazón Ahí sintió tu presencia De día y noche, sueño, sueño Con verte cerca y oír tu voz No puedo ocultar este amor No puedo ocultar este amor Que día a día aumenta Mi amor, mi vida te dejo hoy En esta canción ¡Suscríbete! 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 jardín, su esencia te dirán que soy sincero, que sueño ser tan solo para ti. Eres el lápiz de mi corazón, el centro de mi alma, te quiero tanto que no hay amor, que se compara al que siento yo, no puedo ocultar ese amor, que día a día aumenta, ven a mis brazos ven por favor, que es tuyo mi amor. Mira quien te iba a pensar que tu volverías, cuando es tu gracia el brazo de quien de mi te robó, dime que te sucedió al levantar tu vista, no sientas que las ven, no sientas ningún temor, si a la que te abandono no le pidas respuestas, piensa a veces después de llanto hay algo mejor, no te olvides corazón que el mundo da vueltas, que mañana a alguien que te ama te hable de amor, te hable de amor. Hay un止imiento que quedó bestia, que te fuiste, Hoy le ha llegado el calor de otro corazón Cada noche se acostó muy solo y muy triste Y todos los amadas saben cuánto en ti lloró Vete, vete, estamos hoy y perdón me pediste Me dio de cuenta que tu vida he sido yo Te perdono un corazón porque en él aún existe Es la esperanza de poder salvar este amor Salvar nuestro amor Escucha esto, mi México Pégale, pégale Sonido Música 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 Música